Chorny me salió pico, a mi rey mates Nena de esa de más que el sol ta que quema The Eye Chorny me salió pico, a mi leper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol ta que quema Ponte un traje baño y vamos pa' la playa Anoche Chorny me salió pico, a mi leper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol ta que quema Ponte un traje baño y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, dos mami bien buena Whisky con cojones, la música que suena Se ve a parir en piscina por la hija en la vecina Bebiendo to' el corillo y el moqueando en una esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Y no fui malgareto que llamé la policía Te iba o lo mozo al peste que la calle está prendía Chorny en incendía, corriendo por la mía Modelando en la de ella con su copa prendía Coquete a Lucía pa' montarse en la vía Y como yo no prendío, esta noche es en mí Nena de abajo poseía, en el bobo y brujería El deseo la controla, esta noche hay avería Esa baila sola, así el DJ la motiva Y como me llama cola, la besorra me la activa Chorny me salió picúa Le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está quemando Otro traje baño y vamos pa' la playa Anocho Chorny me salió picúa Le puse duro y la mata en la raya Y nadie sabe más que el sol está quemando Otro traje baño y vamos pa' la playa El pecho y me lo demuestro El que todo lo pega El que todo lo pega Y para no se olviden creer Ey ah Si la tropa me sale frontua Me le pongo duro y lo mató en la raya Cabrón de esa deme La pistola que mami como es millonario Y tamos duros en parias El que el piano está en pa' eso Rock Gracias.